¡Que empiece la batalla! Actualmente tengo la skin más cara de todo el año 2022 ¿Sabéis de quién estoy hablando? Es uno de los personajes más queridos Más jugados en Ballon Brawl ¿Sabéis quién es? Estoy hablando de Morty Sí, efectivamente Y en 3, 2, 1... Ahí tenéis la skin más chula, más cara de todo el año 2022 Estamos hablando de Mecha Morty Es una skin que llega próximamente, en los siguientes días Y que cuesta 299 gemas Y que con esa compra desbloqueas otras 2 skins que cada una cuesta 49 gemas Es la skin más cara de todo lo que llevamos de año Y alguien se preguntará Oye Nikilo, ¿estás en una cuenta de desarrollador? Sí, estoy en una cuenta de desarrollador Y hoy os vengo a enseñar el mayor sorteo que ha tenido lugar en mi canal Vamos a sortear 3 skins ahora mismo Que son 900 gemas Ojo, cuidado, que estamos sorteando 900 gemas ahora mismo Solo para mis suscriptores ¿Estáis preparados? Porque este sorteo no es solo la skin Sino todo lo que veis aquí ¿Es un spray? ¿Es un set de pins? ¿Los pins son 6 pines? No, no son 6, son 9 Y un icono exclusivo ¡Tres ganadores! ¿Estáis preparados para saber qué tenéis que hacer? Y participar en el sorteo Para saber cómo podéis conseguirla totalmente gratis Como ya sabéis, en este canal subimos vídeos de Brawl Stars De StumbleGuys Subimos muchos más videojuegos Nos lo pasamos genial todos los días Así que lo primero que tenéis que hacer es Suscribiros Dar me gusta al vídeo Y escribir un comentario con la skin favorita de Mortis Y por supuesto, vuestro nombre de usuario Y vuestro club Y para más probabilidades Etiquetarme con el código Aniquilo en la tienda En vuestra red social favorita Así que es muy sencillo Suscribiros Me gusta Dejar un comentario Y código Aniquilo en la tienda Y el resultado lo daré el día 5 de octubre ¿Sabéis por qué? Porque llega un nuevo desafío increíble Para conseguir emotes Bueno, emotes Más bien, iconos del jugador de Mortis Mecha Por aquí os dejo el icono Que personalmente está muy, muy chulo Y os deseo la mayor suerte del mundo Son 3 ganadores Así que comparte el vídeo con todos vuestros amigos Que podéis ser los ganadores en conjunto ¿Te imaginas tu club con 3 Mecha Mortis? Que cuestan 300 gemas Con su spray Con su icono Con sus pines Es que es una tremenda locura mi gente Es una tremenda locura ¡Guau! El Mecha Mortis La skin más cara ¿Y sabéis lo que pasa cuando tengáis esta skin? Vais a querer las otras Yo lo sé que vais a querer las otras que hay Todo el mundo va a querer las otras Os las voy a enseñar ahora mismo Esta skin es diferente Y solo tendrás la posibilidad de comprarla Cuando compres el primer Mecha Mortis Te tienes que gastar 300 gemas Y luego gastarte 49 en esta skin tan refacherita ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién quiere juerga? ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Vamos! ¡La victoria para mi kilo! Fijaros todos los iconos mega chulos Fijaros el spray que puede ser vuestro totalmente gratis Por cierto Si compráis la skin También os tocaría Todo esto que veis aquí Porque no es solo en el sorteo Sino cuando te gastes 299 gemas ¡BAM! El set de pines Nueve pines El spray Y el icono del jugador Todo eso en la misma oferta Fijaros que skin más refacherita Es una skin amarilla Que a mi personalmente me gusta mucho Porque con esta skin Es que la gente te va a querer La gente va a marcar goles En su propia portería Solamente para ver como celebran la victoria Es increíble Esta skin Primero tienes que comprar El pack anterior que os he dicho Que vale 300 gemas O que te toque el sorteazo Si te toca el sorteazo Pues... A topísimo ¡Oh yeah! No tuve que matar ese Ash Y lo mataron por mí Increíble Si compráis el Mecha Mortis En la tienda Ya viene con todo lo que ganaréis en el sorteo Así que no os preocupéis si no ganáis el sorteo Porque podéis ganar Bueno podéis comprarlo directamente en la tienda Que mola bastante Además fijaros lo que tengo por aquí Mirad todos los emotes Es que están increíbles Y luego este es el spray que decía ¿Está chulo o no está chulo? ¡Brutal! Mecha Mortis 300 gemas Una vez comprado Mecha Mortis Mecha Mortis diurno 49 gemas Y la otra variante Después de comprar el Mecha Mortis Mecha Mortis nocturno Vamos a ganar Tres cajas Para celebrar Y enseñaros Un gameplay exclusivo Del Mecha Mortis nocturno Es que está Refacherito Increíble Y su primera víctima La doble Madre mía Me he matado un Stu Y una Bunny a la vez Otro menos Otro menos Otro menos Yeah Oye Está muy chulo El Mecha Mortis Está muy chulo Como ya sabéis De las skins más caras De siempre Eso siempre ocurre Vamos a matar a esta Pan Ey Pan Ya la matan por mí Casi la matan por mí Y estaba dentro De los menos 800 de vida Que era complicado Parece que hay otro Mortis Ahí arriba Vamos a la victoria Vamos la victoria Es nuestra Aquí os puedo enseñar Todas las skins de Mortis Por si no sabéis Cuál elegís Porque está Mortis sombrero ¿Vale? Mortis sombrero Tiene dos Dos vertientes Podéis ponerla con O sin sombrero Luego está por aquí Mortis despiadado Mortis con sombrero dorado Mortis sin sombrero dorado El plateado y el dorado También Luego Mortis playero El Mecha El Mortis diurno El Mortis nocturno Es que hay muchísimos Yo creo que a mí me gusta mucho El diurno Si me tuviera que quedar Con alguna de estas tres Me quedaría con el diurno Amigos y amigas Mira que chula está Mecha Mortis diurno Voy a coger por aquí Estos potenciadores Y el día 5 de octubre Te haré el ganador Donde todos podremos disfrutar De un increíble Y exclusivo Ojo que viene otro RAF Vamos a matarlo Ahí está De un increíble Y exclusivo Desafío Para conseguir cositas chulas De Mortis Tendremos 12 victorias Por delante Con recompensa Cajas pequeñas Fichas para el Brawl Pass Monedas Cajas grandes Y por último Una recompensa final Del desafío De la patrulla Mecha Wow Un icono del jugador Está muy chulo Así que ya lo sabéis El 5 de octubre Aniquil lo dará Tres ganadores 900 gemas Y También vosotros tendréis Todos en el juego Un desafío Exclusivo Para ganar Cositas De Mecha Mortis Para todos Sin preámbulos Todos Podéis ganar Un icono Bien chulo De Mecha Mortis Pero no tan chulo Como si comprárais O ganarais El sorteo De Aniquilo O la skin La compráis En la tienda Dios mío Si es que está guapísimo Está Y cuando dispara La super Está más Ojo Ojo Que viene Que viene Vivi Que viene Vivi Bastante toche Y yo no tenía básicos Vamos a por ella Ahí está Dispárale la super Casi la doble Casi la doble Voy a por ello En tres En dos En uno ¡Fum! Guapísimo Tío Cuatro cajitas en el centro Esto me gusta Me gusta Me gusta Madre mía Cómo revienta Madre mía Acabo de haber un Brock No Es un Primo Voy a por él Voy a por él Voy a por él Primo VS Otis ¡Oh! Me echó la super Me echó la super Corre 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 En cuanto esté Dispárale Buenísima Vale Vente 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 contra el Mortis ¿Qué pasa primo? Cuidado con la super Ostras Si es que es una bola Genki Es una bola Genki La super Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Voy a recargar otra super Para que la veáis Atentos Dos básicos Recargo la super Voy a dejar que recargue Un poco de vida Ya está Me voy Me voy Me voy Atentos a la super Mira mira Tres Dos Uno Es una bola Genki Es increíble Verlo Cuidado que hay otro Primo Cinco Una Buny Ocho Esos son los enemigos Que me quedan por matar A por ellos ¡Vámonos! Victoria 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 Mira como lo celebra Es increíble Es un Samurain Ninja Mecánico Terminato Está King De Mechamortis La tendréis disponible El 7 de octubre Por lo cual Participando en mi sorteo Y ganando La tendréis Antes que nadie Mucha suerte a todos Suscribiros Y aquí tenéis Otro sorteo Que ha hecho My Yes Con más Skin Mechamortis Gratis En el sorteo Para vosotros Y aquí tenéis Y aquí tenéis Y aquí tenéis